¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con el ángel? ¿Por qué está? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué suena un poco de lo que es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, claro! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ah, qué se! Te estaba esperando, creí que no ibas a venir Ahí está tu camarita grabando No te preocupes, grabará todo lo que sucede aquí Aunque en este lugar no creo que necesites mucho de las grabaciones Puesto que de aquí no vas a salir No te preocupes chiquilla, no te preocupes No, no te va a pasar nada malo Al fin y al cabo, soy tú Solo que en un universo diferente, paralelo Donde la magia es posible Lo tienes que temer No, te voy a hacer daño, pero Tampoco vas a salir de aquí, ¿sabes? Odio este gorro, se me ve lindo Pero lo odio No me cabe en la cabeza Pero no te preocupes Tengo más, ¿qué tal si me ayudas a elegir? Tengo este Es uno de mis favoritos ¿Qué dices? En este universo paralelo La moda también es importante No porque haga magia Y sea bruja Y pueda convertirte en sapo O en reina O en lo que quieras No quiere decir que No tenga sentido de la moda ¿Qué dices? ¿O está este? Sabes que estés con mamá Como si fuera para un velorio Lo utilizaría para un velorio Tal vez cuando te mate Es broma No puedo matarte Si mueres tú Muero yo ¿Ok? No te preocupes No te preocupes Yo sé que Fue un golpe muy duro Llegar a tu casa Entrar Ver todo Tan diferente Luces Ver Lo sé Todo estuvo muy loco Entrar a tu habitación A la que viste fuera Cero No te preocupes Es mi ayudante Se asustó al verte Ella se asustó Nada que ver No te preocupes No te hará daño ¿Verdad? Es súper amable Sé que fue un golpe duro Encontrar Tu habitación Así Ay Dios Dios Yo hablando de Dios Ha de ser difícil Pero Bienvenido Bienvenida 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 Este universo paralelo Bienvenida al Picoverso Créeme La vas a pasar de maravilla He conocido He conocido Otras Nosotras Otras Picos Pero yo soy la más linda De ahí le sigue La del universo Del fondo Del mar La conocerás Muy pronto ¿Por qué? Porque Este mes Tiene algo especial Los portales Se abren Para que Se conviertan en Uno solo Y así Los demás portales Puedan Entrelazarse Y estar Unidos Hoy me conociste A mí Pronto Conocerás El resto Tal vez Mañana Conozcas La próxima Es un mundo Muy divertido A mí Me encanta Realmente Como yo Hago magia Yo me puedo Contactar Con todas Solo que Tú Eres La menos Interesante Es que Como te explico Yo soy Bruja Hago magia La del fondo Del mar Es Una sirena Dios Una sirena Imagínatelo Pero no es Cualquier sirena Te vas a Sorprender Luego está La del Planeta Un planeta Súper Extraño Pero Fascinante Es Extraterrestre Es Es Fascinante Y bueno Tú 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 Eres Youtuber Pero Nosotras Las Picos Tú sabes No discriminamos Pero tú Tú Es hora De que De que Aprendas Algunas Cosas Para eso Estamos Las Picos Hoy Para apoyarte Porque Somos Un equipo Somos Una No te preocupes Yo te voy a enseñar Magia Para que La lleves A tu Mundo Real Para que La practiques Así que Será Fascinante Vamos a empezar ¿Te parece? ¿Qué tal? ¿De qué Hablas No Eso Solamente Pasa En las Películas De tu Universo Eso Solamente Pasa En las Películas De mala Calidad Y de Bajo Presupuesto Las Brujas Las Brujas No Somos Feas Ni Malas Ni Horrendas Ni Con Narices Extravagantes Las Brujas Podemos Ser Hermosas Decentes Elegantes Con Sentido De La Moda Y Muy Buenas A menos De Que Nos Saquen Te Quicio Pero No Va A Pasar Porque Tú Eres Yo Yo Soy Tú Nos Entendemos Así Que Vamos A Empezar Te Voy A Enseñar Algunos Trucos Para Que Pongas En Práctica Vamos A Empezar ¿Ves Esto? Es Mágico Este Mis Favoritos Este Lo Vas A Utilizar Mucho Porque Con Este Iniciás Todos Los Procesos Así Que Digamos Que Yo Quiero Hacerte Más Interesante Más Creativa Vamos A Utilizar Este Polvo Mágico Hay uno Muy Parecido En La Tierra ¿Para qué Lo Usan? No No es El Mismo Para Nada No 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 Lo Es Vamos A Empezar Vas A Echar Un Poco De Esto Tal Vez Veas Que Comienza A Echar Homo El Proceso Ha Iniciado Recuerda Taparlo Es muy Importante Ahora Vamos A Necesitar Un Poco De Activador Este Mis Favoritos Hay veces Lo tomo En las Mañanas Con Dos Gotas Es Suficiente Una Dos Y Bueno Ya que Creo Que Te hace Falta Mucha Creatividad Ok Vamos A Necesitar Un Cabello Tuyo Esto Será Fascinante Vico 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 Vas Vas a Quedar De Maravilla Vas a Ver Que De Ahora En Adelante Tus Videos Serán Más Interesantes Vamos A Necesitar Dos Huevos De Aves Si Así Son Los Huevos En Este Universo Tu Cogerás Los Tuyos No Te Preocupes El Humo Más Normal Vamos a Necesitar Un Novo De Alguien Virgen Si Esa es la Parte Más Divertida Me Me encanta Vamos a Necesitar Una oreja De Una Dulce Dama No No te Preocupes No es la Tuya Dije Una Dama Veo que En tus Videos Te Gusta Como Chupar Oreja Te Gusta Esto Suena Rico Para Ti Eres Eres Muy Rara Y Vamos A Necesitar Tres Dedos De Un Hombre Preferiblemente Guapo En tu Universo Hay Más Aquí Están No Están Viejos No Te Preocupes Y Vamos A Necesitar Creatividad Aquí La Tengo Hay Para Todo Para Todo La Secretaria La Profesora Es que Te Hace Falta Un Poco Más De Creatividad Y Ya Está Vamos A Necesitar Además Un Pelo De La Bruja Que Te Ayudó En Este Caso Yo Pero En Tu Caso Tu Propio Pelo Así Que Necesitarás Dos Pelos Tuyos Me Pasé Un Poco Ok La poción Está Casi Lista Solo Debes Decir Las Palabras Mágicas Así Que Apréndetelas Es Importante Ok Me gusta Estar Regia Para cuando Hago Pociones Así Que Picos Picos Unidos Pico Versos Pico Versos Viene Aquí A La Magia Casi Me Quemo Pongas Tinkan Vengas Gold Pes Calme Cast Y Kapau Ta 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 Para Gast Tragen A Solo Fog Estás Viendo Es Muy Interesante Me Encantaste Muy Diverso Venga Fosa La 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 Paz ¿Qué? No sé Por qué No funcionó Paz No sé Qué Pasa Nunca Me Había Pasado Tal Es Un Poco Más De Activador Te Parece Ya Sabes En Caso De Que No Funcione Puedes Echarle Más Activador Paz 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 Ok Puedes Echarle Un cabello También Un cabello De De una Monja Ok Yo Utilice Una Trenza Paz Perfecto Ahí está Ahora Ay, mi creación Ahora puedes irte Ah, sí Te tienes que tomar esto Métela, mete la cabeza Métela Y tomas Dale Ok, en un vaso, perfecto, no hay problema Así que Vamos a la cocina Es que no me gusta ensuciar mi cuarto, ¿sabes? Está bien Así que Bueno Ahí está la poción Mañana Te encontrarás con alguien más interesante Bueno, no tanto como yo Más que épico Recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Es importante Para nuestro crecimiento Recuerda que tenemos OnlyFans Todas Las de todos los universos Y bueno Recuerda suscribirte Si aún no lo has hecho No quieres aparecer mañana con Ojos de sapo O sí Bye 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 bye